La compañera de control principal de Hablecomabla, Televisión Digital, en operaciones realizadas por la Agencia Técnica e Investigación Criminal, han capturado a Jeffrey Flores, supuesto por los vuestros delitos de pornografía infantil agravada. El licenciado Jorge Galindo, portavoz de la ATIC, me da más detalles. Nelson, este arresto se ejecutó por parte de agentes de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la ATIC, específicamente aquí en la cercanía del Ministerio Público, en el barrio El Calvario de Comayaguela, en contra de Jeffrey José Flores Chávez. A él se le presume responsable del delito de elaboración y utilización de pornografía infantil agravada. ¿Cuándo ocurrieron estos hechos? Bueno, de acuerdo a las diligencias de investigación de agentes de los delitos en contra de la libertad sexual, esto ocurrió en mayo de 2021, cuando el sospechoso llevó a una menor de edad a un motel en el municipio de Pespire, Choluteca, y mientras sostenía relaciones sexuales con ella, o era abusada en este caso, grabó tanto en vídeo como también tomó fotografías de este hecho. Posteriormente, estas imágenes y estos vídeos eran distribuidos de forma viral en aquel municipio, dentro de los pobladores de aquella comunidad, y fue una persona que de manera anónima interpuso la denuncia ante la Unidad contra la Trata, explotación sexual comercial y tráfico de personas, que turnó el caso a la ATIC y que ha hecho estas diligencias, y que además, importante mencionarlo, que a raíz de las pericias técnicas científicas del Departamento Técnico-Científico de la ATIC, se ha logrado emitir este reglamento fiscal y posteriormente también la orden de arresto en contra de este joven, acusado por la elaboración y utilización de pornografía infantil. Jorge, ¿este proceso será escrito en Ucigalpa o van a trasladar al detenido al sector de Pespire? De hecho, se trasladó hasta el juzgado de letra de la ciudad de San Lorenzo Valle, donde ya se ha llevado a cabo, de hecho, también hace unos instantes la audiencia de declaración de imputado, donde la Fiscalía ha logrado la detención judicial de esta persona, a la espera de que se fije la hora y la fecha para la audiencia inicial, que será esta misma semana. Muchas gracias. Jorge Galindo, portavoz de la ATIC, agentes de la Agencia Técnica y Investigación Criminal, capturaron a este ciudadano, Jeffrey José Flores Chávez, por supuesto, delito de utilización de pornografía infantil agravada. Vean ustedes, a esta persona llevó engañada hasta la sector de Pespire, allá tuvo relaciones sexuales con esta jovencita, la grabó, tomó fotografía y después la andaba denigrando y hubo alguien, un valiente o una valiente, que lo denunció y ahora está atrás de las rejas. Hágalo ustedes si alguien está haciendo esa situación, denúncienlo, denúncienlo que tarde o temprano van a caer. Nuestro contacto a esta hora, junto a José José Grager, son Ávila y Kelvin Carrasco, retorno con ustedes.